Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Viciados de Mesa. He puesto, como veis, el Call Express en una posición estratégica para taparme la tripa, porque llevamos comiendo todo el día. Y os vamos a echar una partidita para que veáis cómo funciona este juegazo, que desde luego es uno de los grandes juegos que ha salido estos últimos años. Un juego muy divertido y muy recomendable, que me han invitado a probar aquí, en Viciados de Mesa, vuestro canal amigo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa contigo? Tú en todos los canales tienes que aparecer, ¿no? Pues ya verás la semana que viene. No digo nada. Lo digo nada y lo digo tú. Vale, pues nada, chavales. Call Express. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos el tren montado. Recordad que si no sabéis jugar a Call Express, en la descripción del vídeo os dejo un link con el reglamento, ¿vale? Le echáis un ojo y volvéis a este vídeo sin ningún problema. Estamos aquí. Gonzalo va a ser Django, el peón negro. Sandra va a ser Bel, la rosa. Hola. Yo voy a ser Tuco, el rojo, como siempre. Piru va a ser Doc, el azul. Hola, chicos, ¿qué tal? Es que a mí no me gusta eso de sacar balos. Cada vez que hables tú, pones tu foto ahí. Y tenemos a Diego Gost, el blanquino. Sí, el blanquecito. Vale, pues ya está, vamos para allá. Destapamos la primera carta de ronda. Bueno, no hay evento, una carta y una doble. Así que... Ponemos dos seguidas en esa. Empiezo yo, que para eso es mi canal, claro. Uy, tenemos que... Hay que coger seis de mano, correcto, chavales. Vale. Pues yo, mi primera carta va a ser esto. Gonzalo o Piru. 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 Pues yo también voy a coger money. Sandra. Yo también. Sí, hay que llenarse las manos. ¿Y Gonzalo? Ay, yo no quiero ocultarla. Vale, vale. Pues ya, ahora me quedaría a mí una carta doble. Vale, pues va a ser... Esto y esto. Vale, vale, vale. Me pega un puñetazo y sube. Pues en ese caso, pues yo lo que voy a hacer es... Por mala pécora, subir y pegar un tiro. ¿Pero será, cabrón? ¿Y Sandra? Yo pego un tiro y llamo al sheriff. Muy bien. ¿Diego? ¿Te quedan dos? Ya boca arriba, ¿no? Sí, sí, claro. Pues yo me salgo corriendo. Bueno, tus tácticas y tú. Adelante. Adelante las tácticas. Tú avanzas. Y recojo. Y recoges, muy bien. Vale, pues le damos la vuelta y ahora a ver qué narices hemos ido haciendo. Vamos a mover esto un poquito, que se vea más. Vaya lío ahora. Yo cojo una bolsa. Esta bolsa para mí. Ya tengo dos. Siguiente. Piru. Coges. Tienes un diamante. Ah, sí. Sí. ¡Ay, mierda! Sandra, es tu turno y cogerías dinero. Cogerías una bolsita de donde más raya te dé. Vale. Diego, pues coges dinero también. Va, turno de mierda hemos hecho. Y Gonzalo dispara. ¿A quién disparas? A mí. Ah, tengo que elegir, ¿no? Sí. ¿Al blanco o al azul? ¿Al que más raya te dé? A Piru. Hum, pum. Piru. Pues recuerda meterle una bala. Una bala. Y se mueve para un noviembre. Y Piru sale despedido. Que puedes mover en teoría para el lado que quieras. Sí. Y deja algo. Puede ser un puñetazo también. Una saca. Ah, no, no, no es un puñetazo. No, no, es un disparo potente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, ¿a quién le toca? Me toca a mí. Que yo pego un puñetazo. No puedo elegir a Sandra. Así que le doy un puñetazo a Gonzalo. Oye. Mierda. Y me dejas ahí el saquete. Y mi siguiente carta es subirme arriba. Me vengo arriba y me voy de ahí. Siguiente. El gracioso de Piru. Que le he visto la lucha en piel. Y me dispara. Muy bien. Gracias por este balazo. Me ha cambiado la vida. Ha sido un placer. Siguiente. Sandra, ¿disparas? ¿Puedes elegir a blanco o a negro? Pues al negro. Que se va al negro. Es porque eres negro. Segunda acción. Segunda acción de Sandra. Mover al sheriff. ¿Vale? El sheriff lo mueves. Adelante, atrás. Tiene que ser atrás por narices. Vale, Diego. Anda. Muy bien. ¿Qué obra de ingeniería? Y andas otra vez. Ah, aquí. Gonzalo, ¿te mueves? Sí. ¿Puedes elegir? Para adelante, venga. Pues venga. Es un medio que le muevas. Es un medio más vago, de verdad. Sí, sí. Estos viciados de mesa. Vaguería y cutrerío. Y pillas dinero. Es que llevo, mira. Vagos de mesa. Vagos de mesa. Esa es la expresión correcta. Es que ahora sí corto. Vale, no hay evento de fin de turno. Así que cada uno recupera aquí sus cartas. Y bueno, destapamos la segunda ronda de evento. Hoy va, solo tres acciones, otra vez. Vale, este evento de fin de turno. Creo que el sheriff dispara a todos los que estén encima de su vagón. Si hay gente encima del sheriff, el sheriff les dispara. Que no es el caso. Y recordemos que la tercera carta será en orden inverso. Así que ahora empieza Piru, ¿no? Sí, pues... Oye, no, 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 no. No me gusta cómo suena eso. Te pego un tiro. Pero sí. Vale, pues le tocaría a Sandra. ¿A mí? Sí, claro. Ruego dinero. Vale, Diego. La primera boca abajo, recuerda, por tu habilidad de personaje. ¿La cogía el dinero? Sí. Ah, bueno, que se coge luego. Gonzalo. Yo me muevo. Vale, voy yo, que yo lo que voy a hacer... Gracias, Piru, me voy a bajar. Vale, pues... Piru, te toca. Yo voy a robar tres cartas, ¿vale? Sí. ¿Renuncias a acción? Vale, recordad que podéis renunciar a una acción y robar tres cartas. Sandra. Yo disparo. Vale. ¿Diego? Cojo dinero. Bien. Yo cojo dinero también. Y yo... Cojo dinero también. Esto es última acción, ¿no? No, y ahora es en orden inverso. Así que ahora yo me movería. Yo me subo. Subo también. Siempre jugando las cartas al revés. Mejor, yo no veo al revés. Copio. Sandra. Yo me voy. No sabemos a dónde es lo bueno. O sea, estás jugando cartas y realmente no sabes lo que vas a hacer luego. Vamos allá. Piru dispara, el gracioso. Lo siento. Toma. Venga, muy bien. Paño. Voy. Sandra, coges dinero. La que más raya te dé. Diego dispara. Solo puede disparar al negro. ¡Pum! Solo puede. Yo tengo una. Sí, sí. Le das una bala para su mano. Paño. Paño. Y ahora no se mueve. Se queda ahí, cierto. Están mal colocadas. Bueno, el negro se mueve. No, pero el negro tiene que quedarse abajo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia adelante? Hacia blanco. Muy bien. Después yo bajo. Y te disparo. Bueno, bueno. Es el día de Dani. Te ha visto la intención. Es el día de disparar a Dani. Paño. Se tiene más balas que cartas de las buenas. Ya, ya. Seguimos. Diego. El diamante. Sí. El diamante bandido. El diamante. Gonzalo. Pues cógeme uno cualquiera, te lo llevo. Una random. Ahí tienes. Yo cojo otra bolsa. No, mire. Eso se mira. Y me muevo. Eso se mira. Y me muevo pues hacia allá. Gonzalo. Subes arriba. Diego. Te subes. Sandra. Ah, ya. Ya Diego está muerto. Ya no juega más. Yo me subo. No, avanza. Solo lateral. Pero ahí se ha caído. El trema muy rápido. Súbelo a la... A la esta. A la luz. Y, Piru... Me muevo hasta tres. Es aquí. Vale, pues fin de evento. No hay nadie en el techo del sheriff. Así que, pues nada. Otra ronda que se acaba. Y recuperamos todos nuestra mano. Vale. Bueno, destapamos la siguiente carta de evento. Vale, son cuatro cartas por fin. Y este evento representa que el tren pega un frenazo. Así que, al final del turno, todos los que estemos arriba, nos desplazamos hasta la locomotora. ¿Al final del turno? Sí. Sí, cuando la hagamos todos. Sandra empieza. ¿Yo? Sí. Robo dinero. ¿Esta es oculta? Sí. ¿Sí? Yo muevo al sheriff. Yo voy a renunciar a mi turno y voy a robar tres cartas gracias a los graciosos. Yo muevo al sheriff. Uy. Uy. Y ahora boca abajo, ¿no? Sí. ¿Voy? Sí. Vamos. ¿Gonzalo? Estoy pensando. Marmota, sal de ese cuerpo. Siempre tiene que haber un marmota. Hay que hacer un homenaje. Aunque no es el auténtico. Tapado, ¿no? Sí. Sí. Carta boca abajo y piru. Vale, pues Sandra, boca arriba. Esta lo bueno es que esta la puedo hacer. Robo. Me bajo. Disparo. ¿Mover? Pillar, no sé si pilla le hago. Me mata un cactus. Ese cactus ha sido arrancado por la inercia del tren. Las acciones de acción que tiene este juego. Vale, ¿Diego? Otra. Queda otro turno. Este es el último de Sandra. Sí, queda otra más. Queda otra vuelta. Pues, eh... Money. Se puede olvidar que estaba haciendo. Y luego cambiará cuando empecemos a hacer todas las cosas a la vez. Pego un poilletazo. Yo pego un tiro a alguien, que alguien habrá. Y piru, la última carta. Vale, pues como no tengo mucho tema que hacer, robo. O sea, no hago nada. Vale. Bueno, pues damos la vuelta y, madre mía, esta ronda ha sido bastante larga. No me quiero imaginar lo que puede salir de aquí. A ver. Amor, mucho amor. Sandra, pillar dinero. Diego. Diego, pegas un puñetazo... Al negro. Al negro. Vale, ¿hace dónde lo mueves? Ahí. Vale, pues... ¿Dejo algo? Sí, por supuesto. Dejas algo ahí en ese techo. No lo he hecho para abajo. Uy, no se puede ver. No lo puedo ver. Siguiente. No, tío. No. ¿Mueves al sheriff? Hacia el maletín. Hacia el maletín. ¿Piru? Fuera del maletín. Sandra, disparas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eran todas las balas. ¿Tienes un superpoder de atraer balas? Sí, es mi poder. O sea, mi poder no es atravesar paredes, es recibir todos los disparos. Diego, te mueves. Máximo de tres. ¿Por qué? Gonzalo, te bajas. El marshal te dispara y te mete una bala neutral para ti. Y vuelves a subir. Yo muevo al marshal. Y lo muevo hacia el maletín. No, era mi duda si alguien lo habéis hecho o no. ¿Piru tiene que bajar? Y se come un disparo. Toma. Esto por venganza. Toma, venganza. Vale, ¿y ahora quién le tocaría? Esto ya es boca arriba. Sandra. Pillar dinero. Sandra, lo está pillando todo. Diego, baja. Mete uno en la luz, por fin. Ahí. Gonzalo, dispara. A ti. A Piru. Y me mueves aquí. Y le atraes. O sea, del disparo es como un arpón. Le atraes hacia ti. Es un imán de atracción. Yo me muevo. Simplemente, pues... Me desplazo hasta aquí, por ejemplo. Va a meter un barrio. Sí. Piru coge dinero que no hay. ¡Ah, no llego! Dinero de aire. Moverte, Sandra. Aquí. Bien. Diego coge dinero. Que sí que hay. Que sí que hay. Diego le ha salido bien la jugada. Gonzalo pega un puñetazo. Pobre Piru, ¿por qué le pegas? ¿Puedo decir dónde se mueve? Sí, claro. Sí. O sea, ahí. Es eso. Le echas para atrás. Ay, con un saquito. Muy bien. Ay, muy bien. Como un pelele. Muy bien. Y la pobre bolsa. Y yo disparo. Bueno, a Sandra. Toma. Lo puse por poner y mira. Vale, pues... Final de turno, final de turno, final de evento. Todos los jugadores que están arriba del frenazo se van a la locomotora. Y nada, recuperamos manos. Os voy a llamar los cabrones de mesa. Vale. Vale, Diego, pues empiezas tú. Yo. Bueno, que evento... Ah, vale. Pues... Ah, bueno, espera, perdón. Vamos a destapar. Importante. Vale, al final de este turno el Marshall va a soltar el segundo maletín. Vale. Ah, bien. Interesante. Vale, pues yo voy... Bueno, yo voy a trincar, ¿vale? Vale, pues yo, visto mi posición, pego un tiro. Pero vuelvo a un pilletazo por tiro. Yo en tu lugar he hecho lo mismo, no te preocupes. Yo pego un tiro. ¡Sandra, no! Bueno, vale, vale. Te va a ti otra vez. Voy. Y ahora es doble, ¿no? Ahora juegas dos, Diego. ¿Dos? Sí. Pues saco... Me subo y pego un disparo. A ver qué pasa. Vale. Gonzalo. Yo muevo al Marshall y me bajo. Yo subo y me muevo. Pues yo muevo y me bajo. Muevo y me bajo. Yo me muevo y disparo. Vale. Y ahora quedaría la cuarta carta que es en sentido inverso. Así que de Sandra hacia Diego. En sentido inverso. Sandra. Pego un puñetazo. Ahora yo. Pego un puñetazo. Yo disparo, que ya he perdido la cuenta totalmente. Alguien abra cerca. Yo disparo. ¿Y Diego? Pues yo muevo el Marshall. Muy bien. Pues nada, vamos a ver qué narices ha salido de todo esto. Diego se mueve. Tú vas ya tirado por el suelo. Muerto. Ahora sí. Ya va herido de todos los disparos. Gonzalo pega un puñetazo a Piru que suelta el diamante. Suelta el diamante. Ay, Dios, pobrecito. Diamante bandido. No, no te mueves tú, Piru. Ah, perdón. Le ha pegado un puñetazo a Piro. Siempre se coge al negro y le ha traicionado al subporciente. Yo cojo una bolsita de dinero de aquí. Ha traicionado el inconsciente. Y Piru dispara para vengarse de Gonzalo, obviamente. Ha pegado. Toma. Toma premio. Vale, Sandra dispara. A ti. Pero serás. No te puedo faltar al respeto. Se llevó que lo iba a hacer. Todos lo sabíamos ya. Diego se sube. Yo me subo aquí y me pasa. Y te puedes disparar a alguien. Bueno, al azul, obviamente. Jodame carta. Un regalo. Thank you. Thank you. El Marshall lo mueve Gonzalo, que obviamente lo va a mover. Hacia el único sitio que puede, que es aquí abajo. Es ahí. Muy bien. Después Gonzalo se baja. Ahí. Yo me subo tranquilamente sin meterme con nadie y avanzo. Me quedo ahí. Piru se mueve. Voy a mover aquí. Vale. Y Piru, abajo. Abajo. Sandra se mueve. Hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿De qué trabajabas tú? Me decías. Te disparo. ¿Qué me lo dedico a saltar el tren? A mí no puedes. No puedes. No puedes. No puedes disparar a nadie. O sea, al amarillo. No puedes disparar a nadie. Al amarillo no se puede disparar. Al Marshall no puedes. ¿Quieres matar a un agente de la ley? Te lo dijimos a principio. Un agente de la ley. No se puede matar al Marshall. Es que pensaba que el amarillo era el negro. Vale, nada. Poyetazo de Sandra. Eso sí lo puedes hacer. Pumba. ¿A dónde lo mandas? Pues si me lo mandas al Marshall. Mándalo al Marshall y se lleva una bala neutral a Piru y sube arriba. Y no suelta... No, ya no tiene nada. Soy probe, soy probe. Piru pega un puñetazo al aire. La ha pegado por todas partes. Esto es lo que pasa. Se ha quedado Mohamed a la ley. Ya, yo le disparo, ¿vale? Ya no perdí. Ay, coño, te doy. Me estoy dando para esa. Mejor con esta, sí. Me estoy dando para el pelo que no tengo. El negro dispara, que no dispara a nadie. Es aburrido y dispara. Y el Marshall. Pues el Marshall va a ir para allá. Obviamente, y Gonzalo se lleva un tiro neutral. Cabrón. Pues ya está. Al final del turno, el Marshall suelta el segundo maletín en la locomotora. Joder, la locomotora está hasta arriba, ¿eh? Hay que ir para allá. Está... Está... Vale, pues recuperad vuestras manos, chavales. Blanquitos. Parecéis zombies. No, yo lo cojo con cuidado y con cariño. Esa es la mano que te ha tocado. Mano de Lusher. Y eso que yo robo siete y robo más. Vale, pues destapamos el último evento que empezará Gonzalo. Vale, pues cuatro cartas y este evento, si estáis en una ubicación que tenga bolsa en el suelo, la podéis coger gratis. Al final. Al final, sí. Si lo hemos ninjao todo, casi. Bueno, pero quedan arriba, quedan... yo qué sé. Gonzalo, tú dirás. Yo recojo. Pues yo voy a renunciar a este turno y voy a robar tres cartas, porque sois unos graciosos con los disparitos. Hablando de disparitos, disparo. Luego. La carta de... Vale, pues Gonzalo, segunda ronda. Me muevo. Yo me muevo también. Vale, yo voy a robar tres. Bueno, yo estoy... que no estoy. Sí, estamos hecho polvo. Yo me subo. Me muevo. Ay, te voy a matar con las cartas de alto. Es que no veo. Pues yo robo tres. ¿Robas tres? Vale, pues yo echo otra carta más. Y nos queda la tercera. Bueno, no, Gonzalo, perdón. Sí. Yo esto que apenas... Apenas se ha rotado. Que ha sacado, que no lo he visto. Vale. Vale, toma a mí. Y Gonzalo, la última carta que juegas. Dispara. Alguien daré. Yo pillo, que algo pillaré. A mí me darás. Vale, yo me muevo, que algo me mueve. Yo doy un punto de taza. Yo muevo la masa. Y ya está. Vale, pues nada. A ver qué ha salido de aquí en este último turno. Vamos a ver. Vale, ahí estáis. Gonzalo, pilla dinero, que pilla el diamante. El diamante bandido. Toma. Muy bien. Piru dispara. Le voy a disparar a él, que a ti ya te da mucho. O sea, que a mí ya me has llenado la mano de pagar. Si no, no me invitas más. Sandra, pilla dinero. El mío que queda. Diego se baja. A ver. Gonzalo se mueve. Sí. Pues... Madre mía, qué locura. Sí. Yo me muevo una también. Todos. Todos ahí, haciendo un trenecito. Nunca mejor dicho. Sandra. Sube. Subo. Esto es una gis. El blanco se mueve. El blanco está solo a su bola. Y yo bajo. Venga, arriesgamiento. El arriesgamiento. Gonzalo, bueno, Piru dispara. Pues esta es para ti. Vale. Sandra dispara. Pues te la devuelvo. Vale. Diego, no puede disparar a nadie. Puedo disparar a alguien. Gonzalo dispara. A Sandra. Y además se mueve una. Ya, sí. Para allá, para allá. No tú quieras. Metele una bala. Y tira un cactus y todo. La cosa es que esa es que te ha pagado todos los cactus. Muy bien. Yo pillo dinero. Pillo un diamante. Bien. El azul se mueve. Pues voy a mover aquí. Sandra pega un puñetazo. No hay nadie. Y Diego mueve el marshal. Por estorbar. Por estorbar, vale. No me ha cogido ni maletín. Somos los ladrones más tristes. Ni maletines ni diamantes, ojo. De hecho yo no puedo ir a la cárcel. No he hecho nada malo. O sea, este es tu gran botín, ¿no? Tú no has hecho nada. Algo rascaré, algo rascaré al final. Te han acusado un punadito que no has cometido. Vale, pues una vez resuelto este evento, ¿cómo era? Pues los que estemos aquí pillamos botín. Sí. Yo pillo botín, pero claro, en el caso de vosotros dos, ¿quién pillará el botín? Que estés solo. Al haber dos personas, pues no pillamos nada ninguno. Ah, pues mira. Perfecto. Así ya está. Algo pillado. Y encima de 4,50. Hostia, al final, 4,50. Vale, vale. Esto para la caña. Pues, ¿quién es el que más ha disparado? Hay un empate entre Sandra y Piru, ¿no? Así que lo llevamos mil cada uno. Mil cada uno. O sea, que tú no robas, directamente matas a la gente. Bueno, 1,450. Vale, pues. Pues yo tengo 500, 300 son 800, y 450, 1,250, 1,500 y 1,900 dólares. 1,900, por ahí. Yo tengo 1,300 dólares. ¿Gonzalo? Ah, sí, tienes 1,300. Gonzalo, ¿tú qué tienes? Yo, 1,000. 1,000 pelados. ¿Y Sandra? 3,000. ¿3,000? Es que hasta pierdo saquito. ¿3,000? O si no, yo no sé contar. A lo mejor es que no se ha de contar, en efecto. Con los 1,000 de mi balita. Bueno, pues nos ha ganado una mujer. Claro. No ha disparado, se lo ha recogido. ¿Cómo que no ha disparado? Ha disparado. Se ha ganado por el premio de... Se ha hecho todo, ha cogido un montón de botines. Y a mí me parece muchas veces que no me habéis pegado ni un solo tiro. Porque es una mierda. Porque no te consideramos un rival. Porque no te he pegado, pero te has ganado un montón. Bueno, Sandra, ¿qué te sientes tras tu primera victoria en Viciados de Mesa? Pues, perdona. ¿Perdona? Ya ha ganado más veces. Mentira, mentira. Sí. Bueno, ¿cómo te sientes tras ganar en el posiblemente juego del año? ¡Toma! Nah, eso lo dice todo. Vale, eso lo dice todo. Ya era hora de que ganara algo, joder. Pues si decías tú que has ganado varias veces. No, eso, eso. ¿No decías que has ganado tanto? No, pero con lo del... ...otos juegos que lo que he recordado. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo desde Colt Express. ¿Qué os ha parecido? Magnífico. Ah, está muy chulo. Me ha gustado. Me ha dado ganas de jugar más, pero que salga más. Sí, ahora echamos más. Salga al corte, por favor. Ahora echamos más fuera de cámara, tranquilo. Y bueno, Piru, ¿cuál es tu opinión de Colt Express y de esta experiencia única y repetible en tu vida que es venir a mi casa? Yo os puedo decir que el Colt Express es un juego que me encanta, que he jugado unas 10-12 partidas y solo he ganado una vez. Y aún así me sigue encantando. Me parece una flipada el juego. Sí, es brutal. Yo es la tercera vez que juego y también he perdido todas. Es lo normal. ¿Alguien ganará aquí y gana este juego? Pues Sandra. Y estar aquí es un placer. Ya sabéis que a mí todo lo que hagamos entre todos me encanta. Así que es un placer haber venido aquí. Muy bien. No os olvidéis de visitar la mazmorra de Pacheco, que hemos tenido a Piru aquí. Y si no vais a la mazmorra, ahí irá a la mazmorra a vosotros. No os preocupéis. La mazmorra llegará a vosotros. Bueno, chavales, ¿y qué os ha parecido a vosotros? No olvidéis ponerme vuestra opinión en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, hacednoslo saber mediante un like. Y si no conocías el canal, recuerda suscribirte para más partidas, más juegos y demás novedades. Y bueno, pues nuestra parte poco más hay que decir. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!